Dios te bendiga a ti, mujer que me escuchas, varón que estás escuchando este audio, Dios te bendiga, sea la fuerza del Dios omnipotente sustentando tu vida, que este día que comienza tú puedas ver la manifestación de Dios a través de muchas cosas, a través de su cuidado, de su ayuda, de su vida, de la fortaleza que viene de Él para ti, porque Él es tu fortaleza, a Él tú puedes recurrir cualquiera sea tu situación y verás como la mano poderosa del Señor te abre camino, abre tu boca y clama al Señor, clama al Dios Todopoderoso que te ha escogido, Él está esperando que tú clames a Él, que tú ores, que tengas esa relación con Él, una relación estrecha, que le digas cuánto le necesitas, que le des gracias por todo lo que tú has vivido, por todo lo que has pasado, aún por los procesos difíciles que has tenido que afrontar. El Señor, Dios Todopoderoso, ha estado allí para suplirte, su mano ha estado allí para levantarte, su fortaleza ha estado allí para que no decaigas, su vara y su callado te han infundido el aliento necesario, Él te ha guardado aún de tus torpezas, aún de tus malas decisiones y aún cuando muchas veces te equivoques, Él te ayuda en tu error, te ayuda a mediar, te ayuda a arreglar, te ayuda a solucionar aquello en lo cual fallaste, porque Él está allí, Él es nuestro sustentador, por eso día tras día abre tu corazón a Él para que Él entre y reine, abre tu corazón cada mañana a Él y dile Señor ven a mi vida y lléname, lléname de ti, yo quiero hacer tu voluntad, quiero que tú reines en mí, quiero que tu Señor es en mi casa, Señor es en mi familia, sobre mis hijos Dios, sé tú el Señor, sé tú el Rey y verás cómo la mano poderosa del Señor se va poniendo en cada situación dura y va ordenando, en cada desorden Él va trayendo todo al orden, en todo lo que esté torcido Él lo va enderezando, en todo lo que esté muy alto, soberbio, con orgullo, altivez, Él lo va bajando, y todo lo que está muy bajo, con menosprecio, con debilidad, con flaqueza, Él lo va levantando, cuando tú le crees al Señor y le pides que intervenga, Él ejecuta su voluntad. Y la palabra de vida para este día que el Espíritu Santo nos regala está en Primera de Reyes, el capítulo 17, el verso 8 y 9, dice la palabra del Señor, vino luego a Él, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Aquí habla sobre el profeta Elías, aquel profeta que vivió mucha contradicción, que vivió situaciones muy difíciles, porque estaba siendo perseguido, a causa de las palabras del Señor, a causa de lo que Él estaba declarando en ese tiempo, que se iba a manifestar el gobierno de Dios en medio de un pueblo que había entrado en una situación de dureza, en una situación de idolatría. Pero el Señor allí envía a su profeta, a casa de una mujer, que si buscamos esta mujer de dónde es, o de qué descendencia tiene, o dónde esta mujer tenía sus padres, de dónde venía su linaje, no lo vamos a encontrar, porque ella era de Zarepta de Sidón, de una ciudad pagana. Los Sidóneos eran un pueblo pagano, un pueblo donde habitaba también el padre de Jezabel. Los Sidóneos era un pueblo hechicero, un pueblo donde su fundamento y toda su elocuencia y todo lo que ellos transmitían con sus dioses paganos era hechicería, paganismo, brujería. Pero allí en Zarepta de Sidón, el Señor tenía una mujer que era viuda. De esta mujer no se sabe nada aún ni de sus padres, lo único que sabemos es que ella era viuda y que su esposo había fallecido y ella había quedado viuda con su hijo, su único hijo. También la palabra nos dice que esta mujer no tenía absolutamente nada que comer o que ofrecerle al profeta. Pero lo que sí encontramos son un grande depósito de fe en ella, una enseñanza de fe en esta mujer, una enseñanza de confianza que aunque estaba en medio de un pueblo pagano, de gente pagana, ella conocía a Dios. Aunque estaba allí en medio y no pertenecía al pueblo de Israel, tenía fe. Su fe fue tan grande que aún el Señor Jesucristo hace recordatorio de ella y habla de ella en Lucas, el capítulo 4, el verso 26, dice, pero a ninguna de ellas, o sea, de todas esas mujeres en Sidón, fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta. La palabra también nos explica y nos dice que Dios mandó allí al profeta que entrara allí en aquel pueblo pagano porque él ya le había preparado allí y le dice que le había dado orden, orden a una mujer viuda, o sea, que ella tenía una comunicación con Dios, tenía una relación con Dios. Ella conocía al Señor. Como dice en el verso 2, dice, levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí aquí que yo he dado orden. Como una mujer que no es del pueblo de Israel, pero que tenía una relación con Dios, que conocía y vamos a ver la fe de ella. Y la palabra muestra cómo Elías obedeció y esa mujer verdaderamente estaba allí preparada. Ahora la pregunta es por qué Dios mandó Elías allí con esta mujer, siendo que esa mujer no tenía cómo sustentarse y ahora ella no tenía cómo suplirle al profeta. Y lo que se vivía, lo que se vivía en ese tiempo era escasez, estaba, no había agua, no había llovido por esas tierras porque los cielos se habían cerrado a causa de lo que el Señor había mandado. Pero el Señor mandó a Elías con esa mujer, siendo que esa mujer no tenía su sustento. ¿Por qué no lo mandó mejor de pronto a algún rey o alguna persona con recursos para poderle sustentar? Así vemos cómo Dios actúa muchas veces en nuestras vidas. Él hace cosas que a nosotros no nos parece o no nos cabe en la cabeza, que no tienen sentido. Pero la misma palabra nos dice en Isaías 55, el verso 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. O sea, el Señor simplemente le dio una orden a Elías y allí el Señor iba a hacer una obra poderosa y era bendecir a aquella mujer. El Señor le envió a su profeta para que fuese bendición y supliese allí y se glorificase el nombre de Dios en medio de ese tiempo tan duro. Y cuando llegó Elías a la puerta de la ciudad encontró allí aquella viuda que juntaba la leña para cocinar allí los últimos panes. Lo dice más adelante, tú puedes seguir leyendo y puedes darte cuenta que Elías le dijo que le preparara aquel pan. Y ella le dijo no tengo mucho, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite y cuando eso se termine yo y mi hijo vamos a morir. Elías le dijo cocíname ese pan con ese aceite. ¿Sabías tú que Dios muchas veces te va a probar en las cosas que pareciese que no pudieses dar, que no pudieses avanzar, que no pudieses tú caminar por allí? Te va el Señor a probar en aquello que pareciese que no pudieses tú ofrendarle a Dios. Si es en el perdón, el Señor te va a probar muchas veces, te va a decir perdona. Tú vas a creer no voy a poder perdonar esto, no voy a poder salir de esto. Pero el Señor sabe que tú puedes perdonar. Que tú puedes dar ese paso de perdón. Que tú puedes dar ese paso de liberación en tu vida. El Señor te está pidiendo dame eso. Dame eso último que tú tienes allí. Eso que tú piensas que no puedes entregarme. Porque si tú me lo das, yo te voy a bendecir. Entrégame eso que está allí. ¿Qué es? Que tú ves que no puedes darlo. O que crees que si lo vas a dar, vas a quedarte sin nada. Entrégame de pronto a tu hijo, ese por el cual tú sufres. Entrégame tu esposo, ese por el cual tú lloras. Entrégame. Entrégame eso que está allí. Lo poco que tú tienes para yo dártelo mucho. Para yo darte ensanchadamente. Para yo darte mucho más de lo que tú tienes. De lo que tú estás allí reteniendo. Por eso Elías le dijo que cocinara el pan y le diera de comer a él primero. Porque Jehová le había dicho que la harina y el aceite no iban a disminuir. Entonces miramos cómo el Señor ora de una manera donde hace que la fe de aquella mujer se ensanche. Dios mismo mandó allí a Elías porque quería bendecirla a ella. Cuando Dios te pide algo es porque cuando tú se lo entregues, cuando tú se lo des, Él te va a bendecir con más. Él te va a dar algo mejor. Cuando llegó Elías allí a esa puerta de la ciudad encontró aquella vioja y ella guardando lo suyo con sus últimos panes, con su última harina, con su último aceite, miró su limitación. Pero Elías le dijo que le llevara agua, cuando no había agua, era una sequía, lo cual la mujer sin dudarlo se lo dio. Pero cuando le pidió que también le trajera el pan, allí ella miró que era el sustento de su hijo. Tal vez tú crees que tú puedes cuidar mejor a tu hijo o tal vez tú crees que tú puedes hacer más por tu hijo que Dios y no es así. Hay que entregarlo a Dios. Hay que entregar a Dios lo que tú más amas, aquello que tú retienes allí, que tú piensas que tú puedes obrar, que tú puedes hacerlo mejor o que tú puedes cuidar o guardar o tal vez sobreproteger. Pero Dios, que es infinito en gracia y en verdad, es el único que puede guardar y que puede ensanchar aquello que está estrecho, que puede reparar, restaurar, sanar, libertar todo lo que necesita ser restaurado. Entonces por eso vemos cómo la mujer le respondió que no tenía sino un puñado de harina y un poco de aceite y cuando eso terminara ella simplemente iba a morir, era el pensamiento de ella que iba a morir y ella lo veía todo que acabado. Todo en un final. Tal vez en algún momento tú también has sentido eso. Yo también lo he vivido muchas veces. Sentido que todo se ha acabado, que ya ha llegado a un final. Pero de allí de las cenizas Dios te levanta. De allí, de en medio del dolor, de aquello que tú ves que no va a suceder nada. Ahí es donde Dios actúa, allí. Ahí en medio del quebranto. Ahí es donde Dios se va a glorificar en tu vida y va a mostrar la grandeza de Él. La grandeza de su nombre. Porque muchas veces decimos que si nosotros tal vez tuviésemos mucho, ayudaríamos mucho. Pero el Señor no quiere eso. Él quiere que de lo poco que tú tengas, des. Que de lo poco que tú tengas, des a los demás. Incluso hay muchas veces que retenemos porque pensamos más en nosotros. Que en lo que Dios te está diciendo, suelta, dame eso. O dale esto allí a un hermano, una hermana tuya que necesita. Pero no, pensamos en mañana, en pasado, en un mes. Cuando Dios te está hablando y te está diciendo, dámelo. Porque yo quiero ensancharte más. Pero como tú no me das, por eso te has visto escasa. Por eso ves estrechez en tu vida. Porque no me has querido dar más de lo que te he pedido. Y esta mujer nos enseña una gran lección de fe. Porque ella cayó inmediatamente y fue. Y hizo lo que el profeta le dijo. Y allí fue donde se generó, a causa de la fe y de la obediencia. Porque va ligada la una a la otra. Porque una fe es una fe activa cuando genera y da pasos de obediencia. Si tú dices, tengo fe, pero te quedas en el mismo lugar. No es una fe activa. No es una fe verdadera. Y ella lo hizo, obedeció. Dios hizo tan grande milagro que no disminuyó el aceite ni la harina por mucho tiempo. Porque Dios recompensa a aquellos que bendicen. Aquellos que obedecen. Aquellos que bendicen a sus siervos. Aquellos que están allí dispuestos para dar, aunque sea un vaso de agua. Aunque sea un puñado de aceite. Aunque sea un alimento físico. Dios está mirando todo. Y no mira, no mira aún lo físico, sino mira lo espiritual. Él mira tu corazón. Te sopesa. Con un pan te sopesa. Qué lección tan grande. Dios quiere que nosotros aprendamos de esta viuda. Que no importa donde tú estés, ni lo que tú estés pasando, en el país que tú te encuentres, en la ciudad que tú te encuentres, la manera que tú estés viviendo. Que si tú pones la confianza en Dios, Él siempre, siempre, siempre va a estar allí para sustentarte. Van a ser ensanchados los graneros. Van a ser ensanchados tu corazón, las bendiciones de tu vida. No solo materiales, espirituales también. Porque al ejercitar la fe, tu fe se expande. Y genera testimonios de fe para muchos. Como aquella viuda fue testimonio aún para el pueblo de Israel. De estando en tierra extraña, siendo gentil. Fue testimonio para muchos. Fue una mujer que no solo la bendijo Dios con alimento físico. Sino que también levantó un testimonio de ella. Un testimonio de que es una mujer de fe. Un testimonio de que obedeció a Dios a una costa de su propio hijo. De la propia vida de su propio hijo. Vemos cómo esta mujer entiende. Y al final, en el verso 24, dice, Entonces la mujer dijo a Lías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová en verdad está en tu boca. Era una mujer que aunque pertenecía a un pueblo pagano, No era una mujer pagana. Conocía a Dios. Y sabía quién portaba. Quién portaba la presencia de Dios. Sabía que ese varón Elías Tenía la presencia de Dios. Que la presencia de Dios iba con él. Y que la palabra de él era respaldada por Dios. Ella era una mujer entendida. Una mujer de fe como tú y yo. Y como la iglesia de Cristo en este tiempo. Tiene que ser entendida. Y abrir el corazón a Dios. Porque aunque haya tiempos de sequía en el mundo. Y tiempos de turbación. Tu casa no estará desamparada. Tu vida no estará desamparada. Tus hijos no estarán desamparados. Hay cuidado de Dios para ti, para tu casa. Hay cuidado de Dios para tu vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo hoy te dice. Si tú me das. Si tú me entregas. Si tú me obedeces. Vas a ver mi gloria. Vas a ver mi gloria. Porque yo te sustentaré. Tan solo quiero que me creas. Que me obedezcas. Que me creas. Aún a pesar de que veas sequía por todo lado. Aún a pesar de que veas dolor. Turbación. Y muchas veces sientas de caer. Y sientas que vas a morir. No vas a morir. Por cuanto tú has confiado en mí. Por cuanto tú has puesto tu fe en mí. Y caminas en la obediencia. Y en las palabras que yo te doy. Caminas. Entonces verás mi gloria. Y no solamente tú. Serás salva. Sino tu hijo. Tus generaciones. Tus generaciones. Tu casa. Porque estás luchando. Aún por esa salvación. Que es generación. A la salvación de tu familia. La salvación de tus hijos. Porque aquella decisión. De aquella mujer. Aún. Influyó. Sobre la vida de su hijo. Sabes que tus decisiones. Influyen sobre tus hijos. Ahora decídete por Dios. Decídete. Buscarle. Decídete. Decídete. De todo corazón. Amarle. De todo corazón. Entregarte. Por completo. A él. Y entonces vas a ver. La gloria de Dios. La vas a ver. Porque Dios es fiel y justo. La vas a ver. Porque él es misericordioso y fiel. Con todo aquel que en él confía. Él es Dios bueno. Poderoso y fiel. Para gloria de su nombre. Vivimos. Y para gloria de su nombre. Permanecemos adorándole. Y creyéndole. Yo oro por ti. Para que esta palabra. Sea cada vez más. Formada en tu corazón. Profundizando. Echando raíces. Y que cada día. Puedas tener una fe. Que en el momento. De la prueba. Sea hallada. Como una fe. Inquebrantable. Sostenida. Y madura. En Dios. Para gloria. Y testimonio. Gloria de Dios. Y testimonio. De muchos. Que te ven. Que te ven actuar. Como hijo. Como hija de Dios. Dios te bendiga grandemente. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.